Teresa de Jesús fue una mujer apasionada por Dios, valiente en responder a las llamadas acuciantes que el amor de Jesucristo la dirigía para reformar el Carmelo, para devolver como esa frescura evangélica a la vida religiosa nacida a los pies del Carmelo y que los siglos y las crisis la habían arrebatado. Gracias por ver el video.